Ha dejado la mesa de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez. Ha renunciado el Ceremi de Vivienda de Antofagasta. Ha renunciado la pareja de la Diputada Pérez, que era asesor en el Ministerio de Defensa. Tres renuncias. ¿Alguien todavía piensa que aquí no ha pasado nada? Escuchamos al Ministro Carlos Montes esta mañana diciendo que había, en palabras de él, un conflicto de interés que había que investigar. Y por eso, desde la oposición, pensamos que la mejor manera de que se pudiera defender la diputada Catalina Pérez era fuera de la testera, fuera de la mesa, sin arrastrar a los 155 diputados que ella hoy día representaba. Habiendo dejado la mesa a ella, habiendo dejado su trabajo en el Ministerio de Defensa a su pareja, habiendo dejado el cargo, el Ceremi del Mimbo, vamos a seguir tras los 426 millones de pesos haciendo las siguientes preguntas. Esto fue visado por la subsecretaria de Vivienda, también de Revolución Democrática. ¿Para qué fin y objetivo se entregaron estos 426 millones de pesos? ¿Alguna otra fundación, comité de vivienda, en los últimos 40 años, ha logrado en dos meses que se le asignen 426 millones de pesos? Y por supuesto, vamos a ir también a La Moneda a preguntarle al ministro Giorgio Jackson, de este mismo partido, él, que nos habló de un estándar moral y ético diferente, que en algún momento nos dijo que se donaba el sueldo para no quedarse con él. Se convirtió en autodonación. Preguntar también si estos dineros en alguna parte eran destinados a actividad política, eran destinados a programas relacionados con actividad electoral, eran para bolsillos personales de algún militante.